El Bajo Aragón ha aprobado las cuentas para 2018 por valor de casi 3 millones y medio de euros. Los presupuestos salieron adelante a pesar de los votos en contra del PP y ganar. No las apoyaron ya que las enmiendas que presentaron no se tuvieron en cuenta. La comarca contará con una cantidad ligeramente inferior a la del año pasado. Se debe a que ya ha finalizado el plan de dinamización turística y se ha amortizado la deuda del Ayuntamiento de Alcoriza con la comarca. Desde el equipo de gobierno califican las cuentas de sociales. Yo destacaría estos presupuestos lo social que tienen y la ayuda a los pequeños pueblos, que también es muy importante, de ayudar a estos pueblos. Y otra de las cosas también que llama la atención es la intención de crear empleo que se gasta en estos 150.000 euros prácticamente, con lo cual me parece que son unos presupuestos que son de cara a los ciudadanos, muy sociales y de cara a la gente de esforzarse para que intenten tener iniciativas de empresa o formarse para trabajar. Son unos presupuestos basados ya en la experiencia de otros años, son unos presupuestos que apuestan por los servicios a los ciudadanos, por una gran apuesta por los servicios sociales que están dotados con un millón y medio de euros, por la recogida de residuos, por las competencias comarcales, tales como la cultura, el deporte, el turismo. Y luego a veces nos extralimitamos, que es esa independencia que tiene el Consejo Comarcal, y apostamos por otras cosas que no son competencia, pero entendemos que son muy importantes para el desarrollo de nuestro día a día, como son el arreglo de los cambios a los municipios y la búsqueda de empleo a las personas que están en situación de desempleo. Distinta opinión tiene la oposición que votó en contra después de que las enmiendas que hayan presentado apenas se hayan tenido en cuenta. Evidentemente no teníamos otra opción, o sea, era imposible hacer algo cuando no se nos tiene en cuenta absolutamente para nada. Entiendo que no podemos apoyar algo en lo que no se nos ha tenido en cuenta. Ha sido unas enmiendas, yo no creo que deba decir que ha sido una tomadura de pelo, pero prácticamente ha sido eso. O sea, el trabajar, yo creo que codo con codo, estar siempre al arrimo de hacer las cosas constructivas y al arrimo de trabajar en pos de lo que es la comarca, y que cuando llegue el momento donde tengan que tomar una decisión no se tenga absolutamente en cuenta, pues hombre, la verdad es que fastidia. Sí, bueno, entendemos que ni siquiera se ha tenido el decoro de aceptar prácticamente ninguna de las enmiendas que planteamos. Más de 110.000 euros en enmiendas pensamos desde un punto de vista constructivo, aportando soluciones, por ejemplo, al tema de la lista de espera de ayuda a domicilio, incrementando áreas con aportaciones ridículas, como es el caso de medio ambiente y reduciendo de una manera importante el tema del gasto político que llevamos reivindicando desde que estamos aquí. No se ha aceptado prácticamente nada de todo eso. Respecto a los objetivos, la comarca espera cerrar la legislatura en 2019 con las cuentas saneadas. En las dos próximas anualidades se terminará de pagar la deuda, que queda del millón y medio que asumió en 2006 para rehabilitar su sede en la Casa Mainar de Alcañiz y comprar una nave.